Curiosidades y anécdotas Curiosidades y anécdotas hay muchas, y aquí las compartimos, esta noche, por última vez. Del pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval, 3. Clientes y empleados, 189 y 190. En diciembre de 2003, el joyero holandés Johan de Boer decidió celebrar por todo lo alto el décimo aniversario de su tienda situada en la localidad de Upper Door, e invirtió 60.000 dólares en comprar pequeños diamantes para hacer con ellos una promoción y regalárselos a algunos de sus mejores clientes. La promoción consistía en enviar por correo 4.000 sobres, de los que 200 contenían auténticos diamantes y el resto, circonitas de escaso valor. Quienes lo recibieran deberían pasar por la tienda para comprobar si eran unos u otros. Era una idea aparentemente ingeniosa, con un público objetivo cercano, ya que se trataba de sus propios clientes y con una oferta difícil de rechazar. La posibilidad de tener un diamante totalmente gratis a cambio simplemente de pasar por la joyería. De Boer estaba muy contento al entrever los beneficios de todo tipo que le reportaría aquella campaña. Sin embargo, pasado un tiempo, solo 35 afortunados de los 200 que habrían recibido la promoción, pasaron por la joyería para que les confirmaran la autenticidad del diamante. El resto, 165, acabó probablemente en algún cubo de basura. A la tienda de bicicletas Zanes Cicles de Bramford, Connecticut, muy conocida por su devoción por los clientes, llegó en cierta ocasión un padre a recoger la bicicleta reparada de su hija, quien sin decírselo a él, había autorizado que se le cambiaran también ambas llantas, un servicio o suplemento de 40 dólares. Aunque la empleada le explicó con paciencia y repetidamente que la compra fue aprobada por la chica y ofreció comprobárselo, el cliente hizo el grito enojado. «Piensa que soy estúpido, pero la estúpida es usted. Está tratando de estafarme». En ese momento entró Chris Zane, el dueño del negocio. Se acercó al cliente y le dijo «Soy Chris Zane. Márchese de mi tienda inmediatamente y cuénteselo a todos sus amigos». Después de que el cliente se marchara, la asombrada empleada miró a Zane con cara de interrogación. Zane les explicó a ella y a otros empleados y clientes que se habían acercado al mostrador de la tienda que deseaba dejar claro que él valoraba a sus empleados infinitamente más que a un cliente grosero y malcriado. Y añadió «También expliqué que esa era la primera vez que había echado a un cliente de la tienda y que no toleraría que mis empleados fueran maltratados por nadie. Creo que mis empleados necesitan saber que lo respeto y que espero que ellos respeten a nuestros clientes. Simplemente, si estoy dispuesto a despedir a un empleado por maltratar a un cliente y lo he tenido que hacer, entonces también debo estar dispuesto a despedir a un cliente por maltratar a un empleado». Bien, y mañana cambiaremos por otra novedad en esta Cueva de la Voz Silenciosa. Ha sido un placer compartir estas anécdotas y curiosidades durante bastante tiempo.